Este 15 de diciembre, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, presidente de México, visitó Campeche, donde presentó el Plan Nacional para la Producción de Hidrocarburos. Con dicho plan, AMLO no dudó en afirmar que México tendrá la capacidad de producir más combustibles y dejará de importar gasolina. Asimismo, enfatizó que el Plan Nacional para la Producción de Hidrocarburos podrá rescatar a la industria del petróleo en México, y que podrá ser financiado sin adquirir ni una sola deuda y mucho menos aumentar los impuestos a los mexicanos. Dijo que, al final de su sexenio, México será capaz de producir 2.400.000 barriles de petróleo al día. Ahora vamos a invertir en exploración y en perforación de pozos. Vamos a reactivar la industria petrolera con un plan que se financiará sin aumentar los precios de los combustibles. Tal ha sido el impacto del programa que AMLO implementará en el país que empresas mexicanas y extranjeras han mostrado gran interés en participar en la extracción de petróleo. Octavio Romero, director de Petróleos Mexicanos Pemex, anunció que durante el sexenio de López Obrador se perforarán al menos 116 pozos petroleros. Existe interés de 8 consorcios mexicanos y 7 consorcios mixtos con alguna componente extranjera. Todos comprobados conocimientos y experiencia en la materia, 9 empresas han manifestado interés en la perforación de pozos marinos, otras 5 en los terrestres, todas son mayoritariamente mexicanas. En Ciudad del Carmen, Campeche, presentamos el Plan Nacional para la Producción de Hidrocarburos www.https2.t.co.jm7xbackpic.twitter.com.u6sfdb7s Andrés Manuel, arroba López Obrador, barra baja. December 15, 2018 Romero agregó que el Pozo Sikin 22 es el primero de la explotación de un gran yacimiento localizado en el Golfo de México, que permitirá aumentar la producción y ampliar las reservas estratégicas de petróleos mexicanos. Actualmente se perfora a una profundidad de 900 metros. Este proyecto adelanta en dos años la producción de los campos descubiertos que alcanzará los 340.000 barriles de petróleo de aceite, lo cual permitirá la estabilización y el incremento de la producción en el corto plazo. Con información de Zócalo, el heraldo y el financiero foto, twitter arroba López Obrador, barra baja. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.